El aplauso! Para el señor! Tartoncitos Como te vi Como te ves Como ves Algú duda No le veas achicar el hombro No madre! No, dales cuerda, cabrón Ya tengo que acomodar Yo sé que eras ajena No distraigan a alguien No distraigan No sé que no te acercan Te tengo que perder No importa que me acuse No importa que me acuse Si tuve tu querer Muy bueno Si empecé a hacer eso te caes